¿Qué es la primera vez que me toca grabar una clase de este espacio curricular? En el área de ambiente, porque evidentemente en toda la zona de Córdoba y de todo el país es uno de los problemas o de los componentes con mayor énfasis en el desarrollo de las políticas y las normativas que tienen a su cargo la protección del ambiente. Ecología y educación es un módulo que pretende orientar a los docentes y a los profesionales que trabajan en relación con estudiantes y también en algunas reparticiones públicas y que les interesa el tema de ambiente, orientarlos al desarrollo de la elaboración de una propuesta de intervención educativa ambiental que les permitirá trabajar sobre acciones concretas de protección y conservación sobre el ambiente. Desde la óptica del educador, desde la óptica de los usuarios, o sea, de los mismos o de la comunidad afectada. Esta es la oportunidad que ustedes van a tener para trabajar un seminario que tiene una finalidad práctica, que tiene la intención de que ustedes se puedan relacionar con la problemática regional o la problemática de su entorno en vinculación al ambiente y poder analizar los diferentes procesos de desarrollo y de producción regional que impactan sobre el ambiente y que afectan la salud humana. El enfoque es un enfoque transdisciplinario. Es decir, desde nuestra función como educadores pretendemos proponer alternativas para concientizar y sensibilizar a la comunidad con la que trabajamos, en este caso a la comunidad educativa, sobre las cuestiones ambientales que nos tienen implicados, en las cuales estamos inmersos. Hoy en día no podemos dejar de tener en cuenta la importancia que tiene el ambiente en este momento, en nuestras vidas, en nuestra formación. Lamentablemente, la educación ambiental, tal como la planteamos desde el módulo de autoestudio, está como limitada en la formación y en la trayectoria de formación profesional de la mayoría de los profesorados que tienen vinculación al ambiente o de la mayoría de los profesorados que trabajan ciencias naturales. La educación ambiental no es una disciplina que se trabaje en profundidad en ninguno de los ciclos de formación profesional o de los ciclos de formación de los formadores, o sea, los profesores. La carrera de licenciatura en gestión educativa, la que ustedes están transitando, les propone este seminario para ustedes pensar en una propuesta que el día de mañana, a lo mejor, si les interesa, lo pueden transformar en un trabajo final para las tesis o para el trabajo final de graduación, si les interesa el tema del ambiente, aunque a los subcomprovincianos y en muchas ocasiones me ha tocado desarrollar actividades en el profesorado, en el CEIFE, en diferentes localizaciones, en San Francisco, en Córdoba capital. Nos ha llamado la atención la gran conciencia ambiental que tiene la provincia de Córdoba, así como otras provincias como San Juan, como La Rioja, como Tucumán, Santiago del Estero, pero el tema ambiental siempre está ahí presente. La cuestión es que no lo problematizamos. Trabajamos las problemáticas globales generales, el calentamiento global, el cambio climático, y no profundizamos el análisis de las problemáticas regionales, que no son menores y que impactan directamente en la salud. Por eso yo los invito a que a través del módulo hagamos una especie de diagnóstico del entorno próximo para poder trabajarlo desde nuestro parcial domiciliario y luego poder plasmarlo en el parcial integrador. El parcial domiciliario, que va a ser la primera fase de este proceso, lo tendríamos que presentar por plataforma, o sea, todo virtual, por plataforma, no en papel, hasta el 8 de julio, o sea, el 08 del 07 de este año. Sin duda, tenemos que ponernos manos a la obra. El 21 y 22 ustedes tendrán acceso a este video y a la plataforma en donde está planteada la clase de ecología y educación en tres ejes y un ciclo de cierre, con una devolución. En la primera parte del portal de la plataforma 3.0 está todo lo que es la presentación, toda la normativa que se vincula al desarrollo de los diferentes espacios curriculares en la carrera que ustedes han elegido, la licenciatura y gestión. Por eso es que la propuesta desde la cátedra es que lo planteemos en tres ejes. En un primer eje, que comenzaría a partir del 24 de junio, ustedes van a hacer la presentación de ustedes como estudiantes. Y me van a comunicar, cuando entren a la plataforma van a ver con más detalle, quiénes son, de qué localidad vienen, además de ser Camino Aldao o alguna otra localidad de la zona, Marcos Juárez, no sé, qué título de base tienen, profesorado en qué o profesional licenciado en qué, para poder orientar más o menos en el desarrollo de los ejes cuáles son sus intereses respecto a la asignatura. En ese mismo eje 1, planteado hasta el 8 de julio, que es el día de la presentación del parcial domiciliario, hay un foro de problemáticas regionales ambientales. Un foro que, como ustedes ya saben, la dinámica con un debate sencillo, en donde ustedes van a plantear la postura respecto a lo que han observado y van a identificar cuáles son las problemáticas que están presentes en ese video, que vamos a ver, son videos que plantean problemáticas del uso de agroquímicos y sus efectos sobre la salud humana, problemáticas que afectan también a la degradación o el exceso de uso de agroquímicos que también produce degradación en los suelos, en los ecosistemas nativos y demás. En definitiva, ustedes van a poder plantear cuál es su postura respecto a eso e identificar los actores involucrados. Todo está perfectamente pautado y explicado en la plataforma, pero sigo insistiendo en que es muy importante la mirada cara a cara y el poder profundizar este tema en vinculación a los que a ustedes les interesa. Espero que pueda ser útil este espacio para que ustedes puedan sensibilizar y comprender desde adentro cuál es la problemática que más afecta a la zona donde viven. La idea es eso, poder tener un recorte de cómo sería el registro que ustedes hacen como parte de ese entorno de la comunidad de Camino Aldao, perdón, de la ciudad de Camino Aldao, y cuáles son las problemáticas más importantes de la zona en donde viven. Esa es la idea. Y esa es parte del parcial domiciliario. Ese parcial domiciliario, que también va a estar consignado en la plataforma, tiene dos partes. Una que está vinculada a ese diagnóstico ambiental y otra que tiene que ver con la lectura del primer material bibliográfico que también está subido en los diferentes ejes, que es la conferencia de Tbilisi sobre los principios y fundamentos de la educación ambiental. Ese texto explicita cuáles son las características, cuáles son los principios y cuáles son los fundamentos. No con estas palabras, es decir, no dice principios de la educación ambiental, pero sí está explicitado en cuanto a las características. A su vez, junto con este material de lectura que va a estar subido a la plataforma, también está el power de presentación de esta asignatura que les va a resultar más orientador respecto a cuáles son los aspectos más importantes a considerar en el desarrollo de la asignatura y cuáles son los aspectos vinculados a las características, finalidades y funciones de la educación ambiental. Quien les habla es la licenciada Graciela Ferreira Zoraire y tengo una maestría en gestión ambiental y una especialización en docencia universitaria. La propuesta de elaborar una clase que esté mediada por las nuevas tecnologías es permitir que les llegue a todos y a todas de la misma forma el mensaje que tiene vinculación con la educación ambiental y poder problematizar cuáles son los ejes teóricos más importantes para el desarrollo del parcial domiciliario y luego del parcial integrador. En el parcial domiciliario, en el anverso, o en el anverso, estaría al lado en el archivo adjunto, se va a analizar un proyecto que se llamó Proyecto Verde que se lo planteó en la ciudad de Tranquilauquen donde se aplicó todas las tecnologías vinculadas y las modalidades de la educación ambiental para trabajarlo en una comunidad educativa. El enfoque pedagógico debe estar presente en cada momento del desarrollo del parcial domiciliario. Es decir, hay una pregunta que se llama ¿qué aspectos hay que tener en cuenta para mejorar la gestión de la educación ambiental en la institución donde trabaja? Si en este momento no está trabajando, se podría acercar a alguna institución que está cerca de la zona donde vive y proponerles elaborar un diagnóstico ambiental de la zona y trabajar el tema en esa institución. Si trabaja en una institución pública en relación a dependencia, en la municipalidad, en otro servicio, también lo podríamos adaptar al lugar donde vive porque en definitiva la idea es que usted con esta propuesta luego la puede implementar. No es una propuesta solamente teórica, es una propuesta con un enfoque práctico. Si tuviéramos que analizarlo desde la metodología de la investigación, diríamos de investigación-acción participativa. Pero como se trata de una propuesta de intervención educativa ambiental que más se adapta al quehacer y la práctica del educador o del docente, lo que buscamos es que ustedes puedan sincronizar sus tiempos y articularlos con el trabajo educativo en la comunidad donde vive o donde está y en la institución donde trabaja. Como el tiempo va a ser escaso, simplemente, y porque nos va a tocar también las vacaciones y el receso invernal, la idea es que ustedes puedan por lo menos hacer el diagnóstico y después proponer las alternativas y las estrategias para mejorar el desarrollo de la gestión ambiental en el lugar donde trabajan. Y para eso van a seleccionar una sola problemática a analizar. Si viven en una zona rural y quieren trabajar los efectos de los agroquímicos en la salud, hay en el segundo eje, power relacionados con eso y hay material respecto a los efectos de los diferentes tóxicos en el cuerpo humano. Si les interesa trabajar el tema de la forestación, también les puedo buscar material. Ustedes me lo sabrán acercar como consulta en el foro de debate o en el foro de dudas y consultas que va a estar permanentemente abierto desde el 24 de junio hasta el 26 de julio en que finaliza el cursado o el espacio curricular. La idea es que más o menos entre una semana o una semana y media se vaya desarrollando cada eje para que lleguen con éxito a la construcción del parcial integrador. La propuesta es una propuesta de construcción, una propuesta en donde se valora el aporte de cada uno de ustedes y la idea es que ustedes puedan plasmar en una propuesta de intervención educativa ambiental que está pautada y está explicitada en el parcial integrador en cada uno de los ítems. El parcial domiciliario es la mitad del parcial integrador y el parcial integrador complementa o va a ser complementario del parcial domiciliario. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes se presenten en el parcial domiciliario en la plataforma les voy a hacer las observaciones respecto a qué cosas tienen que fortalecer, qué cosas tienen que mejorar para tenerlas en cuenta, para responder a esos mismos ítems, excepto el punto 4, que solamente corresponde al parcial domiciliario, esos mismos ítems del ítem 1 al 3 en el parcial integrador. La gran diferencia entre el parcial domiciliario y el parcial integrador está en el ítem 4. En el ítem 4 al parcial domiciliario les pido que analicen el proyecto VERSE que les planteaba que muestra una modalidad de aplicación de educación ambiental o de una propuesta de educación ambiental integral. En el ítem 4 del parcial integrador está la propuesta de intervención educativa ambiental que ustedes van a elaborar con el seguimiento y para eso están los ejes, para ir construyendo esa propuesta en base a la problemática que ustedes han seleccionado. A medida que vayan avanzando ustedes me van a ir señalando cuáles son sus intereses respecto a qué problemática quieren abordar. Una vez que tengan definida la problemática vamos a buscar, y ustedes y si necesitan colaboración conmigo en base al material que va a estar disponible en la plataforma, van a buscar material vinculado al marco teórico de ese problema. Es decir, a los efectos sobre la salud y las consecuencias que tiene esa problemática ambiental para la salud humana o para el ambiente. Respondiendo a cada ítem van a ir viendo que a partir del ítem 4 está planteado cuáles son los diferentes componentes del proyecto. A medida que ustedes lo puedan leer van a ir consultándome respecto a cuáles son o cuál es la extensión que tiene que tener cada uno de esos ítems. Aunque está sugerida en la mayoría de las partes. Parte de la fundamentación que ustedes van a hacer en el ítem 1 y 2 del parcial domiciliario les va a servir para la fundamentación y justificación del proyecto de la propuesta de intervención educativa ambiental. Esta propuesta no la tienen que llevar a cabo es simplemente un diseño un ejercicio para desarrollar esta propuesta a futuro. El día de mañana ustedes verán qué les interesa o cómo les interesaría aplicarlo en la comunidad o en la institución educativa en la cual se encuentra. la idea es que ustedes puedan elaborar esta propuesta de manera individual. Tanto el parcial domiciliario como el parcial integrador son individuales. Es decir, cada uno de ustedes va a elaborar esta propuesta. Pueden trabajar en un mismo establecimiento pero cada uno tomará las problemáticas de su interés y cada uno trabajará una dimensión de esa problemática. Un ejemplo, problemática de la basura, la recolección dentro de la escuela, la separación o la selección en origen. Entonces, podrían ustedes trabajar lo que tiene que ver con los residuos orgánicos y la elaboración de una huerta escolar o de un espacio verde en la institución. Podrían trabajar la recolección y la recuperación de materiales que pueden reciclarse o reutilizarse, un taller de arte. No sé, cada uno de ustedes propondrá alguna dimensión a analizar de una problemática que puede ser común. Pero los trabajos o los parciales integradores son individuales. Es decir, tanto el parcial domiciliario como el parcial integrador deben ser individuales. Y ustedes me van a ir mostrando los avances a medida que entren en la plataforma. Los invito a participar y a que si surgen dudas que seguramente van a surgir, a partir del primer foro de problemáticas ambientales, ustedes puedan acercarme ya a algunos intereses respecto a cuál es el tema que les gustaría profundizar y por qué, fundamentándomelo. En la medida que ustedes avancen, vamos a ir llegando a concretar el parcial domiciliario. No olviden las fechas. 8 de julio para el parcial domiciliario subirlo en la plataforma hasta las 23 y 55 de ese día. Y 26 de julio para el parcial integrador para subirlo en la plataforma también hasta las 23 y 55. En el caso del parcial integrador les voy a solicitar solo en el caso del parcial integrador que además lo envíen impreso a la sede de la Escuela para la Innovación. Y se lo van a entregar al docente que va a dictar el próximo espacio curricular. El día 26 de julio. Es decir, van a tener dos acciones a complementar. En el parcial integrador lo suben a la plataforma a medida que yo lo vaya evaluando les voy a ir dando mis observaciones y el parcial escrito para que les sirva a ustedes porque también les voy a hacer una devolución personalizada en el parcial para que así ustedes puedan mejorarlo o si está muy bien lo puedan aplicar en su institución en la cual están trabajando. Bueno, ha sido un placer trabajar o comunicarnos con ustedes en este momento. Espero que les resulte interesante este espacio. Con el avance de la plataforma les va a permitir a ustedes ir teniendo idea de cuáles son los presupuestos básicos de la propuesta del seminario fundamentalmente enfocado hacia la educación ambiental, su marco histórico y su aplicación en el sistema educativo tanto formal como no formal. Por eso es que si no están trabajando en una institución educativa también lo podrían trabajar desde los centros vecinales o en la municipalidad en un proyecto integrado articulado entre las diferentes áreas. La idea es que no solo trabajen los profesores de ciencias naturales desde una sola línea sino integrar todo. Por eso el enfoque es transdisciplinario, es decir, lo puedo trabajar desde la literatura, lo puedo trabajar desde la historia o de las ciencias sociales, lo puedo trabajar desde la lengua, lo puedo trabajar desde la matemática, desde la física, la química y por supuesto la biología. No hay restricciones para trabajarlo desde las diferentes áreas. Lo podríamos articular entre varios profesores, pero sí, cada elaboración de cada parcial tiene que ser individual. Estoy a su disposición para cualquier comunicación que ustedes deseen hacerme. La idea es que ustedes puedan ir avanzando en la lectura y consultando sobre las diferentes fases del proceso. Bueno, y algo muy importante para mantener un vínculo y que podamos construir juntos, les pido que elaboren un grupo WhatsApp que pongan ecología en 2019 camino al DAO y me incorporen a mí en la plataforma va a estar el número de teléfono para que ustedes me incorporen y así me puedan hacer consultas en forma más directa porque a veces por todas las situaciones que hemos vivido, el apagón de la semana pasada y otra serie de desperfectos técnicos, por ahí les cuesta ingresar a la plataforma. Entonces, la idea es que ustedes se puedan comunicar conmigo de todas maneras. Les dejo el número de teléfono, ahí abajo va a estar el número con la característica y me ponen somos estudiantes de ecología y educación de la sede de Camino al DAO y nos comunicamos. Un placer estar con ustedes. Gracias.